Creepypasta, el Thomas En 2018 un joven llamado Jason fue castigado y se puso a buscar vídeos en su computadora. En su búsqueda en encontró un vídeo llamado el Thomas y se puso a verlo. Unos días después Jason empezó a actuar raro y empezó a decir cada minuto. El poder de Dios te compalman. Él se volvió a loco cada día que tuvieron que llevarlo a una cárcel, donde viviría el resto de su vida. En 2019 la policía encontró el vídeo y se lo mostró a sus padres. La persona del vídeo fue arrestado y también vivirá con Jason en el resto de su vida. Si encuentras un vídeo llamado el Thomas, no lo veas. ¡Gracias! ¡Gracias!